La semana pasada estuvimos en Madrid dentro de Saborea España con una iniciativa nueva, Saborea La Palma, que hemos empezado este año 2019. Son en total 20 destinos y la verdad que todos los que llevan desde el principio fue el décimo aniversario, llevan 8 o 10 años, nos aconsejan que sigamos, los vemos muy animados, que ha funcionado muy bien bajo el paraguas Saborea España, ya digo, todos estos 20 destinos que estamos ahora mismo dentro del programa. Tuvimos, como digo, el décimo aniversario, fueron al final 18 destinos los que participaron, entre ellos, por supuesto, La Palma, con dos cocineros de la isla, una etapa que gustó muchísimo, con una base de almendra, un carpaccio de carne de vacuno de raza palmera, también queso de la isla de La Palma y Malvasía, estaba muy buena la etapa, gustó muchísimo, y luego expusimos también nuestros vinos y nuestros quesos que tuvieron un éxito impresionante. Es decir, a veces estamos en la isla y no valoramos nuestro producto. Tiene uno que salir a veces fuera para conocer, había muchísimos periodistas gastronómicos de todo el país, especialmente de Madrid Capital, y valoramos muy mucho los productos estrellas de la isla, como es el vino y el queso, y la etapa, como digo, gustó mucho. Por lo tanto, fue un éxito rotundo el Saborea La Palma dentro de ese décimo aniversario de Saborea España.